En el nodo vial de El Molinito avanzan los trabajos en el montaje de traves metálicas del puente vehicular que conectará la vía corta Santana-Cheutempan-Puebla con la autopista a San Martín-Texmelucan. La semana pasada, cuatro estructuras metálicas de un peso aproximado de 30 toneladas fueron colocadas sobre columnas de concreto. El encargado de la obra, Juan Carlos Báez, detalló que ahora las tareas se concentran en la unión de las mismas. Vienen obviamente pieza por pieza, vienen cuatro piezas, entonces vienen sueltas. Nosotros lo que hacemos al subirla es un proceso similar al que traíamos con las traves de concreto. Hay que apuntalarlas y hay que asegurar para que no tengamos ningún problema. De acuerdo con el proyecto, este tramo se denomina rama 30 y forma parte de la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, uno de los proyectos del gobierno del estado de mayor impacto social porque hará de esta vía de comunicación una de las más seguras. En los próximos días, más traves metálicas, que ya se encuentran en la zona de la obra, serán montadas para cubrir una curva de 220 metros lineales del puente metálico. La idea que traemos es, de la que tenemos montada, soldarle una placa abajo, asentar una parte y montar ya no 24, sino montar 48 metros, ya montar dos piezas. ¿Por qué? Por la maniobra y también el tema del aforo vehicular. Si montamos nuestros módulos de 24 metros, tendríamos que estar jugando con el tráfico. Entonces, la idea que traemos es tratar de salir justamente del tráfico. ¿Para qué? Para no tener que hacer ningún desvío alterno. Las estructuras tienen una longitud de 24 metros. Algunas más alcanzarán los 60.40 metros. Se prevé montar alrededor de 50 a una altura máxima de 20 metros. Para estas maniobras, se contempla la operación de tres grúas que soportan un peso de 90 toneladas. De acuerdo con el plan operativo, las maniobras se realizan sin aplicar cierres totales a la circulación. Sin embargo, sí habrá algunos parciales por el movimiento de estructuras. La recomendación es tomar vías alternas. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias.